Podría haber desaparecido tantas veces y en la mañana fui y oí cantar a las mujeres y su canto es diferente a mi canto. Voy a compartir solo un poco de ese llamado, lo que me atrajo para conectarme con ellas. Y estaban moliendo maíz, estaban juntas y se miraban la una a la otra y había calidez. Me gustaría darle la bienvenida a Robin Lansom. ¿Cómo estás, Robin? Muchas gracias por venir al programa. Te lo agradezco mucho y voy a entrar de lleno porque has tenido una experiencia muy interesante. Tu experiencia cercana a la muerte es un escenario horrible, pero inspirador al mismo tiempo. Así que, ¿puedes decirme en primer lugar cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? Me gusta situarlo en un contexto generacional que sucede cuando los padres no tienen su instinto natural de cuidar y criar como todos los mamíferos cuidan a sus crías. Así que lo que sucedió generacionalmente es que nací en una familia en la que los padres no están cuidando a sus hijos y de hecho perjudican a sus hijos. Yo estaba en esa circunstancia de no ser vigilada o atendida y estar expuesta a una gran cantidad de adultos peligrosos. Y ese es el contexto en el que el hombre que me secuestró me vio como una niña desprotegida y decidió secuestrarme. Entonces, antes de tu experiencia cercana a la muerte o abducción, ¿cómo era tu vida? ¿Era básicamente como que tus padres no te cuidaban lo suficiente? Ajá. Soy estadounidense. Vivía en la costa este de Estados Unidos. Tenía ocho años y realmente era una lucha por sobrevivir. Y lo que realmente me restauró, lo que me mantuvo viva fue la naturaleza y mi arte. Bien. Así que fuiste capaz de canalizar energía de la fuente a través de tu arte. Mucho, sí. ¿Conoces el espirógrafo? Oh, sí. Bueno, lo usé mucho. Dibujaba. Pasé mucho tiempo en el bosque detrás de mi casa. Esa es la fuente directa para recordar la belleza y que había algo más grande que lo que estaba viviendo. Y cuando pasabas por eso, a una edad tan temprana, no puedo ni imaginarlo siendo tan joven, tu mecanismo de supervivencia era el arte y la naturaleza, ¿sí? Y sabías que estabas en una mala situación o en una situación negativa. Veías acaso a otros amigos u otros niños y decías, oh, esto no es normal. Porque cuando naces en un escenario como ese y no tienes otro punto de referencia, simplemente piensas que es así todo el mundo. Hasta que te das cuenta de que no es normal. Ajá. Podía notar a otros niños que parecían que sus padres se preocupaban por ellos. Especialmente cuando vi que una mamá realmente amaba, sostenía y cuidaba de mis amigos. Entonces, me di cuenta de la diferencia y simplemente los consideré como un tipo diferente de niño y que esta era mi vida. Y como muchos niños, interioricé que debía haber algo mal conmigo, que no estaba siendo amada de la misma manera. Cuéntame lo que pasó. Háblame de tu experiencia cercana a la muerte. Era 1977, después de la guerra de Vietnam. Y como dije, estaba expuesta a muchos adultos peligrosos. Y uno me vio y creo, según lo que he sido capaz de entender, había una revista Soldier of Fortune que estaba reclutando soldados veteranos de Vietnam para luchar en la guerra de Rhodesia. Porque el gobierno de Rhodesia no tenía suficiente gente de su lado. Así que, en teoría, según pudo recrear, hay una edición de Primavera de la revista que literalmente invitaba Ben. Había un anuncio de Ben a ser hombre entre los hombres. Puedes tener un arma en la mano y estar aquí. Incluso se le enviará dinero para el boleto. Así que creo que iba a luchar en esa guerra. Y en su mente, que iba a tener una hija, que soy yo. Y así vio que caminaba a casa de la escuela. Y me recogió justo al final del año escolar y me secuestró. La gente pregunta si sabía que no estaba bien mentalmente. Y por supuesto, estaba amenazando mi vida de inmediato. Y lo extraño de ser una superviviente de abusos es que ya era bastante rápida en responder, usando mi intuición para leer a los adultos y averiguar qué necesito para sobrevivir a sus procesos mentales y cómo me ven. Y en qué necesito convertirme para hacer lo que ellos necesitan. Así que, bueno, me amenazó de muerte. Me llevó y me drogó. No recuerdo el vuelo. Cuando recuperé, la conciencia estaba en Rhodesia, lo que ahora es Zimbabue, en una base militar. Y cada momento era solo averiguar cómo iba a sobrevivir. Y en el único momento en el que yo lo desafié, porque en realidad no quería seguir con vida. Me atacó. Me rompió todas las costillas de un lado. Y en realidad fue otra persona la que lo alejó de mí. Probablemente con un arma para alejarlo de mí. Así que me hospitalizaron. Pero era 1977, en plena guerra civil. Así que simplemente vino al hospital y me llevó sin que nadie lo impidiera. Y terminó llevándome con otro hombre. No sé cómo fue el intercambio, si hubo dinero o no. Y ese hombre terminó perdiéndome en el monte. A partir de ahí, de nuevo, en plena guerra civil, algunos de los soldados más extremistas me encontraron. Me metieron en un camión con ellos. Me llevaron de vuelta a su base y discutieron sobre mí. Uno quería salvarme porque era una niña y el otro quería dispararme. Y mi cuerpo... Solo dijo, no quiero sentir que me maten. Así que me apagué. Entré en lo que se llama el cierre del sistema nervioso, que es un estado de misericordia. Todos los animales pueden hacer esto. Y entonces me desmayé. Y cuando me desperté de nuevo, el hombre que había ganado la discusión para salvar mi vida, me estaba llevando de esa zona peligrosa a la frontera entre Rhodesia y Sudáfrica. Y básicamente me estaba entregando a un pueblo y como que hablaba otro idioma, que es venda. Así que me hacían gestos tipo, ve allí, niña. Ve con esa gente en ese pueblo. Pero yo no fui a la aldea todavía. Pasé una noche sola en un árbol. Yo no sabía que los animales podían trepar al árbol. Podría haber desaparecido tantas veces. Y en la mañana fui y oí cantar a las mujeres. Y su canto es diferente a mi canto. Pero les voy a compartir solo un poco de ese llamado, lo que me atrajo para conectarme con ellas. Y estaban moliendo maíz. Estaban todas juntas y se miraban la una a la otra con mucha calidez. Y nunca había conocido adultos tan vivos que vivieran con música adentro. Que cada uno de sus gestos tuviera que ver con el canto que les recorría el cuerpo. Y así me vieron a mí, una niña blanca. Y hay que tener en cuenta que esto es Rhodesia rural. No hay mezclas de razas. La gente blanca está por aquí y la gente negra está por aquí. Así que al ver a una niña blanca tuvieron que asumir que mis padres habían sido asesinados, que yo era de Rhodesia y que estaba huyendo. Trataron de encontrar un lugar seguro. Así que me alimentaron y me recibieron. Los niños fueron mi primera experiencia de pertenencia. Se acercaban y tocaban mi piel blanca y mi pelo, que entonces era más rubio. Y realmente me acogieron. Y una de las chicas me llevó al fuego ceremonial y me estaban poniendo ceniza negra en la cara para que me pareciera más a ellos. Y fue mi primer ablandamiento. Estaba tan rígida, tan tensa. Fue mi primera experiencia profunda de pertenencia. Y de nuevo, una de las mujeres me cantó. Y en ese momento, ella me estaba llamando más cerca de ella. Y literalmente me derrumbé en sus brazos. Y fue la primera maternidad, el primer sostenimiento que había experimentado en mis ocho años de vida. Así que pensé que esta era mi nueva vida. No entendí el contexto completo de la guerra civil. Las mujeres me llevaron al río y me pusieron arcilla en las costillas rotas. Era un enorme moretón y volvieron a cantarme. Y luego me llamaron para que les cantara. Y cuando pude cantar con ellas, me consideraron bien. Consideraron que iba a estar bien. Que el odio del asalto quedó atrás y que me iba a ir bien. Así que este río era un lugar positivo para mí. Y un día me aventuré de nuevo hasta el río y yo no sabía que había una batalla comenzando justo al otro lado del río. Y así, uno de los soldados, y de nuevo, es lo que he podido entender después de hacer entrevistas. Estaba explorando la zona. Y me vio justo al otro lado. Era un río muy pequeño, como un arroyo. Y me vio allí vestida con ropa africana porque las mujeres me habían vestido como si fuera una de ellas. E inmediatamente sacó su arma. Y cuando vi el cañón de su arma, mi corazón se rompió. Veía el círculo y sabía que estaba apuntando justo aquí. Y yo no podía entender cómo la gente de este pueblo me encontró tan valiosa, tan preciosa, tan digna de cuidar y de ser parte de ellos. Y cómo podía él verme solo como eliminable, como desechable. Así que antes de que pudiera darme la vuelta para correr, estaba tan cerca que le vi apretar el gatillo. Escuché el disparo. Y lo que sé ahora es que las miras están diseñadas para larga distancia. Así que estaban tan cerca que la mira estaba mal. Así que la bala rozó la parte superior de mi cabeza. Me hizo saltar, caí al suelo y empecé a sangrar de inmediato. Y yo rezaba para que alguien de la villa viniera a ayudarme. Y lo que ocurrió fue que mi conciencia se elevó por encima de mi cuerpo. Miraba hacia abajo y observaba cómo mi fuerza vital entraba y salía de mi cuerpo. Y pensé, si eso no regresa y se queda en mi cuerpo es mi final. Así que volvió a salir y luego volvió a entrar una vez más. Mi conciencia me atravesó desde atrás de mi corazón. Y entré en un túnel que era tan rápido, pero estaba completamente sostenida. Estaba siendo transportada a otro lugar. Y había una libertad, una paz de saber que ya no tenía que luchar para sobrevivir. Ya no tenía que hacer todo lo que pudiera para mantener este cuerpo vivo. Podía simplemente descansar y ser sostenida y ser llevada a donde iba, donde esta fuente sabia me estaba llevando. Y cuando aterricé, al principio no podía percibir mucho, pero eventualmente pude abrir mis nuevos ojos. Y vi que era un área de luz dorada. Y había dos presencias femeninas conmigo. Y me estaban tocando la cara. Y me di cuenta, oh, tengo una cara. Y me ayudaron a volver a ser capaz de ver toda la zona en la que estaba. Y señalaron con sus manos una esfera dorada brillante. Y recuerdo esa esfera dorada resplandeciente que podía ir allí y ser completamente restaurada. Y que la energía de esa fuente no disminuía en absoluto por toda mi necesidad. Las mujeres eran de piel negra. Tenían vestidos amarillos y yo las conocía. Las recuerdo como mis hermanas más profundas, que siempre habían estado allí para recibirme y las conocía de varias vidas. Y entonces me hacían el gesto de, oh, puedes irte a casa a la fuente. Pero yo no había terminado con mi familia africana. Quería que siguieran siendo parte de mi vida. Quería estar conectada a ellos porque fueron las primeras personas que realmente me amaron. Así que empecé a preguntarme, ¿a dónde se han ido? ¿Por qué estoy separada de ellos? Y esta pregunta, el no estar lista para ir a casa, a la fuente, me hizo retroceder. Y empecé a caer hacia atrás a través de capas y capas. Y aterricé en este nuevo lugar que no era tan cálido. Era más como Irlanda en un día frío y nublado. Y yo estaba al final de una escalera. Y hacía un poco de frío. Y miré esta escalera y estaba tan desgastada porque mucha gente había bajado por ella. Y pensé que debía estar en algún lugar importante porque mucha gente había pasado por aquí antes. Así que estaba un poco desorientada y deseaba algo de ayuda, pero de nuevo de niña estaba muy a la defensiva. Así que este hombre mayor apareció justo delante de mí. No sabía de dónde había venido. Parecía viejo y raquítico y me ofrecía su mano para ayudarme a levantarme. Y de nuevo, yo quería ayuda, pero me resistía. Como muchos niños maltratados suelen hacer. Así que finalmente acepté su ayuda. Me guió por una escalera de piedra hasta una cueva oscura a través de un arco de piedra. Y pensé, oh, antes estaba mejor. ¿Por qué voy a esta cueva oscura? Y no entendí en ese momento que todavía tenía más que purificar, más que limpiar antes de poder ir a casa a la fuente. Y en esa cueva oscura estaba toda mi emoción reprimida, toda mi perturbación por haber sido abusada. Así que me enfrentaba a los rostros de las personas que habían abusado de mí. Y yo retrocedía y luchaba contra toda la experiencia. Y me volví hacia él con ganas de huir. Pero en ese momento me vi a mí misma a través de sus ojos. Vi que no había nada malo en mí que hiciera que el abuso sucediera en primer lugar. En realidad fue la profunda confusión y perdición de los adultos de los que estaba rodeada. Y él no intentaba arreglarme ni cambiarme, porque yo ya estaba bien. Y cuando sentí eso a través de todo mi corazón y a través de mi ser, terminé con la cueva oscura. Y salimos a otros paisajes que eran estrellas vivas en el cielo. Y de repente comprendí que este hombre podía ir a cualquier parte. Y eligió venir a ayudarme a no perderme en mi propia cueva oscura. Y entonces mi fe en él irradió a través de cada parte de mí. Y puse mis manos en las suyas y pregunté, ¿a dónde vamos ahora? Y telepáticamente me dijo, vamos a saltar de este acantilado, vamos a sumergirnos en el cielo nocturno. Y nos estábamos permitiendo caer en esta próxima libertad, en esta próxima capa. Y así lo hice. Estaba cayendo con él, y éramos como pájaros atravesando el cielo nocturno. Y él dijo, esto es morir. Y entonces supe que la muerte era sostenida, guiada y grácil. Y así caímos a través de ese cielo nocturno hasta el alba. Y de nuevo, allí estaba la esfera dorada resplandeciente. Y él hizo un gesto y telepáticamente dijo, ve allí, pequeña. Y luego partió más allá del recuerdo. Pero yo había cambiado. Tenía algo de su sabiduría, algo de su gracia permisiva dentro de mí. Así que lo inhalaba y lo exhalaba. Pero de nuevo pensé en mi familia africana y quería compartir todo esto con ellos. Me preguntaba a dónde habían ido, dónde estaban. Y esa curiosidad, de nuevo, me alejó de ir directamente a casa, a la fuente. Y me llevó a otro paisaje, donde los estaba buscando. Y empecé a preocuparme. Y si les han disparado, y si les ha pasado algo. Y entré en pánico mientras los buscaba. Y de nuevo, no entendía que estaba viendo el futuro. Y que, de nuevo, esto era la guerra. Y yo tenía este miedo de que ellos habían caído, que habían sido asesinados. Entonces, yo estaba en ese pánico, pero de nuevo, una gracia vino a través de mí. Una humildad y aceptación. Y lloré hasta que pasó la tormenta. Y ahora entiendo que eso me estaba preparando para lo que iba a pasar más tarde en la guerra. Después de que terminé de llorar, encontré otro ser en este campo verde abierto. Y él era la presencia de la paz. Lo vi como un hombre. Tenía barba, tenía un bastón de pastor y una túnica. Y corrí hacia él para preguntarle, ¿cómo puedo volver con mi familia? ¿Cómo vuelvo a la conexión? Y entonces, ante él, yo estaba en conexión. Estaba en la pertenencia de mi familia universal. Y ya no me aferraba a lo que había tenido aquí en la tierra. Y cuando estaba ante él, su rostro cambiaba. Cambió a una persona del pueblo y mi amor por aquel hombre que me había ayudado floreció. Cambió a alguien que no conocía y luego a un león. Y en un punto se inclinó hacia adelante y tocó su frente con la mía y pude ver cómo él veía. Que era esta vasta red de conexiones universales. Que todos somos como gemas. Que podemos fortalecer nuestra conexión con nuestro corazón siendo amorosos, generosos y compasivos entre nosotros. Y que cuando hacemos eso, cuando enviamos compasión y generosidad a través de esas líneas vivas de conexión desde nuestro corazón al de otro, avivamos la matriz de la vida. Avivamos esta conexión universal. Y me estaba visitando a mí misma en el futuro. Visitando cada rana, cada árbol, cada montaña. Y comprendiendo que, pase lo que pase, siempre estoy en esta pertenencia. Siempre estoy en esta conexión universal. Y que mi trabajo es recordar cómo estar en esa presencia amorosa. Estar en ese dar y recibir en mi corazón. Y cuando se levantó, de nuevo mi fe en él era absoluta. Sabía que al conectarme con él, a través de él, iba a conectarme con mi fuente divina. Así que literalmente apoyé todo mi ser en el suyo. Y viajamos de nuevo. Salimos a un nuevo paisaje. Y era realmente estar arriba, mirando hacia abajo, a este plano terrestre. Y estaba mirando mi cuerpo. Y que me había desangrado. Y mi madre me había encontrado. Mi madre africana. Ella estaba deteniendo el flujo de sangre en mi cabeza. Y él me estaba dando a elegir. Puedes regresar ahora mismo o puedes seguir elevándote e ir a casa. A la fuente. Así que elegí ir a casa. A la fuente. Y mi madre, mi madre africana, se lamentaba hacia el cielo. Y yo quería que ella entendiera que estaba totalmente bien. Sostenida, sin dolor. Y mientras me levantaba, los velos se cerraban detrás de mí, como hojas cerrando un jardín secreto. Y la oí cantar y llamar a los ancestros de la tierra. Pero de nuevo, estaba tan embelezada y asombrada como si los seres estuvieran atravesándome y purificándome. Y volví a casa, a la fuente de la creación que yo llamo el gran corazón. Y entiendo que este gran corazón me había cantado a la existencia. Me había llamado a la vida, cantándome a la vida. Así que volví a casa a esa fuente. Pero el canto de mi madre africana también seguía llamando mi atención. Así que estaba entre el gran canto del corazón y el canto de mi madre africana. Y me volví para escucharla. Y ella había llamado a los ancestros de la tierra para que me llamaran de vuelta a la vida. Para recordarme que todavía no había cumplido mi propósito. Que era cantar a la gente de vuelta a la vida. Tal como ella me estaba llamando ahora mismo. Y eso me intrigó. Me recordó mi propósito. Y así me di la vuelta. Sabiendo que todavía, podía pertenecer con el gran corazón. Y volví a la vida. Y mientras viajaba de regreso en el túnel, viajando de regreso a esta dimensión, me encontré con otro ser que percibí como una puma dorada. Y ella me estaba diciendo, tenemos todas estas imágenes de arte para que dibujes. Para ayudarte a recordar a ti y a otros que pertenecemos al gran corazón, que pertenecemos a la fuente. Y cuando vuelvas, va a ser increíblemente duro. Vas a sufrir muchas más pérdidas. Pero cuando estés a salvo, te vamos a dar estas imágenes una tras otra para que sigas dibujando. Para que recuerdes tu conexión con la fuente divina. Y hubo un ser más al que conocí. Justo entre el entre los vivos y los muertos. La llamo la gran abuela de todas las razas. Y cantaba dentro de mí, como si yo fuera una catedral. Y de nuevo ella decía, va a ser muy duro cuando vuelvas. Pero recuerda que siempre pertenecerás aquí. No importa lo que tengas que hacer para sobrevivir. No importa lo que te digan de no ser digno. Siempre perteneces a este hogar. Así que con esta última canción que me cantaron, nací de nuevo en mi cuerpo, que estaba adolorido. Me sentía tan frágil. Y fue mi mamá africana sosteniendo mi cuerpo la que me hizo sentir real del todo. Así que me llevaron de vuelta a la aldea. Me cantaron canciones. Me pusieron plantas medicinales en las heridas. Y me cuidaron. Y como pertenecía a ellas, supe que iba a estar bien. Sabía que iba a sobrevivir. Y yo estaba tan cambiada que podía conocer todos sus pensamientos. Podía conocer todas sus intenciones. Y al igual que vemos a la gente en la superficie, ahora podía ver el mundo interior de las personas y comprendernos a todos en conexión con los demás. Y eso ha sido un regalo muy grande. Y mientras me curaba del trauma, no solo volvieron los recuerdos cálidos, sino también la intuición y la habilidad de tener esta habilidad telepática para conocer a la gente profundamente. Todo esto regresó mientras sanaba del trauma. Guau, eso es tan... Empieza muy horrible y termina muy hermoso. Realmente es hermoso. Tengo algunas preguntas. Cuando estabas en el otro lado, tenías aún la mentalidad de un niño, ¿correcto? Sí. Eso explica las imágenes y los seres que conociste en el camino, el puma, la cara del león. Estas son las cosas que puedes reconocer y entender cognitivamente desde dónde has ido, al menos hasta donde hayas evolucionado en la tierra hasta ese momento. ¿Es una afirmación justa? Sí, estoy de acuerdo. Así que, cuando estabas en el otro lado, ¿sabías que estabas en el otro lado? Porque eras muy, muy niña. Tenías ocho o nueve años. Tenía ocho años. Exacto. Todavía tenías apenas ocho años. Entonces, ¿a esa edad pudiste entender eso? ¿Pudiste entender estas ideas religiosas y dogmáticas que fueron programadas en ti a una edad más temprana? Yo no fui criada como cristiana. Y es muy interesante que el ser al que conocí, algunas personas podrían considerarlo yeshua. Así que, me gustaría cambiar eso. Que no siempre lo que vemos es por una predisposición. Y en la experiencia de muerte que tuve varios días después, creo que el ser que vi era Shiva. Y ciertamente no fui criada hindú, ni expuesta a nada hinduista. Así que, mi punto de vista es que vemos lo que es necesario, lo que nuestra alma necesita para hacer nuestra curación y para hacer nuestra recuperación. Así que, no fui criada con ideas cristianas. Obviamente, siendo americana, estoy empapada en la cultura cristiana. Claro. Pero siento que lo que encontré era justo la medicina que necesitaba. En mi experiencia de hablar con personas con experiencias similares, veo que cada experiencia se construye a medida para el experimentador. Para lo que necesitan en ese momento y también lo que les hace sentir cómodos. En general, he conocido algunos con experiencias infernales. Pero luego han dicho muchas veces, yo necesitaba pasar por eso. Yo creé eso. Porque eso es lo que yo creo que necesitaba hacer. Porque yo era cristiano y me dijeron que era el infierno. Me sentía indigno y tenía que pasar por eso y luego ser salvado. Es fascinante. Pero dijiste que tuviste una segunda experiencia cercana a la muerte. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, claro. Lo mejor que puedo recrear es que unos dos días más tarde, los soldados regresaron. Y entonces atacaron la aldea. Otra de las madres y yo estábamos escapando. Ella me tenía en su cadera y estábamos corriendo. Y le dispararon por detrás. Y las dos caímos. Y cuando miré a mi alrededor, todos mis seres queridos habían caído. Del mismo modo como vi en la primera experiencia de muerte. Donde me prepararon para esa pérdida. Y mientras ella aún vivía, me gritaba que siguiera adelante. Y ella nunca me había gritado. Así que seguí sus instrucciones. Y lo mejor que pude, seguí adelante. Y eso ha sido lo más difícil de curar para mí. No haber podido ayudar a alguien que me había ayudado y amado tanto. Y muchas personas que son sobrevivientes de guerra o sobrevivientes de traumas extremos entienden que es doloroso lo que nos pasó personalmente. Pero es casi aún más difícil sanar lo que presenciamos para aquellos que amábamos y cómo sentimos tanta impotencia. Así que di otros 20 pasos antes de empezar a sangrar de nuevo al haberme caído al suelo. Y lo sorprendente es que he sido capaz de volver atrás y rastrear esto. Y así que ahora sé que estaba corriendo por una cuesta abajo en la arena. Y así que me caí hacia adelante y otra vez estaba desangrándome. Y tuve una segunda experiencia de muerte. Y esta fue completamente diferente. Cuando volví a ser consciente, estaba en un paraje blanco y había alguien cantándome. Y cantaba, vivirás, vivirás. Era una especie de canción infantil. Sí, sí. Sabía que tenía una lesión cerebral. Sabía que solo entendía cosas muy simples. Y me tomó un poco comprender. ¿Estás hablándome a mí? ¿Esto significa que estoy muerta? Y entonces pedí ver a quien me estaba cantando. Y me acerqué a un velo a través del cual estaba mirando. Y de nuevo, en el otro lado de este velo, estaba sentado. En posición de loto, este ser azul, su piel era una especie de azul purpúreo. Y tenía un moño negro en la parte superior de la cabeza. Y supe que era masculino y femenino al mismo tiempo. Un poderoso destructor, pero creador y restaurador al mismo tiempo. Y pensé, ¿cómo es que soy tan privilegiada y tan afortunada de estar en su presencia? Me sentía tan pequeña ante la magnitud de quien él es. Y había todo tipo de decoración a su alrededor. Pero yo estaba tan concentrada en su rostro, porque sabía que si él quería que muriera, simplemente moriría para ser renacida y recreada. Y sabía que si quería que viviera, también ocurriría. Porque empezó a mostrarme montañas chocando entre sí. Como dos masas de tierra chocando entre sí para formar una montaña. Y dijo, ¿destruimos la tierra y hacemos la montaña? ¿Para que puedas ver esta hermosa montaña? Y yo pensaba, no me gusta la parte de la destrucción. Y entonces empezó a traer la montaña completa, grano por grano. Y dijo, ¿destruimos la montaña para que puedas tener la playa? Y yo pensaba, ¿podría tener la montaña juntos a la playa? No me gusta la parte de la destrucción. Entonces él me estaba mostrando que lo que parece una destrucción total, abre los ingredientes para una nueva creación. Y tu vida puede parecer totalmente destruida ahora mismo. Pero algún día, esto va a ser parte de tu nueva creación. Te está abriendo para hacer algo que no hubiera sido de otra manera. Así que me devolvió a mi cuerpo, pero me habló. Y de nuevo siempre dijo cuatro palabras a la vez. Arrástrate hacia adelante ahora. Y me dio el poder en mi cuerpo debilitado para arrastrarme hacia adelante. Y continuó diciéndome que tenía que alejarme de la masacre, porque los animales van a venir en la noche por el olor a sangre. Tienes que arrastrarte más lejos. Así que él tenía el plan. Yo no sabía cómo iba a arrastrarme hacia adelante. Y él me estaba guiando para que me arrastrara hasta un pozo, porque sabía que por la mañana una mujer de otro pueblo vendría al pozo y me encontraría. Y yo no quería vivir, porque perdía a todos los que amaba. No tenía ninguna razón para estar aquí. Pero fue, todavía estoy buscando una palabra, porque Shiva no tiene voluntad. Pero fue su voluntad la que me mantuvo en marcha. Lo que me mantuvo allí. Y en la mañana una mujer llamada Mia Lucy me encontró. Me llevó de vuelta a su casa y me cuidó. Y me cantó. Y finalmente me llevó a través del río. A través del río Limpopo hasta Sudáfrica, donde luego fui hospitalizada. Y desde el hospital me trajeron de vuelta a Estados Unidos. Entonces, cuando estabas hablando con Shiva, ¿estabas en forma física? ¿Era una experiencia que sucedía mentalmente? ¿O estabas realmente, tu conciencia estaba ahí arriba? ¿O donde quiera que estuviera Shiva? Sí, estaba completamente con él en su reino. Entonces, cuando dices que tenías que seguir arrastrándote, ¿era un plan? Creo que eso me dejó confundido. Cuando me devolvió a mi cuerpo. De acuerdo, ok. Así que después del velo y de la conversación, te devolvió y luego te guió mientras estabas de vuelta en el cuerpo. Sí. ¿Qué sentías cuando estabas al otro lado, en contraste con, digamos, aterrizar de nuevo en tu cuerpo? ¿Sentiste el dolor de repente? ¿Sentías dolor del otro lado? ¿Cuál era la diferencia? Sí. No había dolor. No había dolor del otro lado. Y especialmente porque yo ni siquiera le prestaba atención a lo que era esto y a lo que estaba percibiendo. Yo era solo dos ojos mirando y absorbiendo todo lo que me estaban ofreciendo. Y tenía cierto sentido de mí misma solo porque estaba en relación con él y sabía que yo no era él. Y cuando volví a mi cuerpo, por supuesto, fue increíblemente doloroso. Me había caído hacia adelante. Mi cuello estaba lesionado. Tenía una lesión cerebral. Estuve recostada sobre mi brazo durante todo el tiempo que estuve en el otro lado. Así que estaba completamente entumecido y paralizado. Así que de nuevo, sin razón para querer estar aquí. Y fue enteramente porque él tiene una misión para mí que estaba ordenando vivir y diciéndome que de alguna manera será parte de un ciclo completo. Y lo ha sido, sin duda. Ahora, nunca habías visto a Shiva. Antes de esto, ninguna iconología, ninguna imagen, nadie te había contado una historia. Así que esto fue completamente de la nada. De la nada. Sí, quiero decir, era una chica blanca creciendo en la costa este de Estados Unidos. En los años 70. Nada menos que en los 70. Mi escuela era blanca. Solo había un niño indio en mi escuela. Eso es todo. Y él no hablaba de nada de su cultura. Así que no tuve ningún tipo de exposición. Eso es fascinante porque en general te encontrarás con las deidades con las que estás familiarizado. Pero eras tan joven que realmente no importaba porque cualquiera que apareciera, siempre y cuanto fuera cálido y comprensivo, parecía que haría el trabajo que necesitabas. Así que si Shiva aparece, Jesús, no vas a estar en desacuerdo con eso porque no sabes quiénes son. Santa Claus podría haber aparecido y hubieras dicho, bien, esencialmente. Y también creo que tiene que ver con esto de las vidas pasadas. ¿Acaso fui hindú antes? ¿Será que ya tenía eso en mí? Puede ser. ¿En la composición de mi alma? Que este es alguien que va a cuidar de mí en momentos de destrucción. Interesante. Esa es una forma muy interesante de verlo porque en algún lugar dentro de tu ser, es una figura reconfortante. Tal vez no conscientemente porque en esta vida no tiene sentido, pero por eso que las vidas pasadas tienen un efecto tan importante en nuestra vida actual. Ya sea en tu forma de ser, tus miedos, tus fortalezas, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, si tienes miedo a las alturas y de repente descubres que tienes miedo a las alturas, tal vez te arrojaron de una pirámide en algún momento en Mesoamérica y eso te dejó con ese miedo. He hablado, he hablado con personas que han dicho que tenían miedo de mostrarse espiritualmente a su familia porque en una vida anterior fueron quemados en la hoguera como brujos y fue la misma familia la que los hizo quemar. Es un tema muy fascinante, de verdad que sí. Cuando trabajo con la gente y les ayudo a volver a casa en su intuición y en sus cuerpos, hay un par de cosas que son comunes y justo lo que estás diciendo acerca de lo que sucede cuando mostramos nuestro poder, cuando revelamos nuestro don, cuando terminamos nuestro periodo de tiempo represivo donde las cosas no funcionaban o que incluso terminaron con nuestra vida. Y también me encanta enseñar a la gente, ya que ha sido un gran viaje para mí volver a casa, a mi poder, que a menudo hemos tenido modelos negativos de lo que es ser poderoso y tantas personas han abusado del poder. Entonces, para llegar a nuestra alineación, para llegar a nuestra agencia, para llegar a nuestro don, se necesita mucho coraje y mucho miedo y decir voy a comprometerme con esto de todos modos. Y en este punto he dicho sí a lo que se me ha dado, los dones que se me han dado. Muchas veces no hay vuelta atrás. Oh, sí. Sí, pero aún tienes que hacerlo. Tienes que sacudirte el miedo y presentarte. Voy a hacer esto. Voy a decir que sí. Me han dado tanto y es mi trabajo devolverlo de todas las maneras que pueda. Es muy interesante que hables de presentarte porque muchas veces tenemos que presentarnos para hacer nuestro trabajo, para nuestro propósito, para lo nuestro. Pero estar abiertos al proceso de a dónde nos lleva todo porque no entendemos a dónde nos va a llevar de muchas, muchas formas. Nuestras mentes son muy pequeñas y son más pequeñas que el gran plan de nuestras vidas. Pero la parte de presentarse es muy importante. La parte de manifestación que va con eso. Y por supuesto, he tenido que hacer años y años de recuperación y sanación de trauma. Y ahora estoy en este punto donde la creatividad, el placer, la sensualidad y la parte jugosa de estar vivo. Acabo de regresar de Costa Rica de un retiro de danza de una semana. Y fue genial poder mover mi cuerpo con otros seres humanos que decían sí a la vitalidad. Sí a la naturaleza del entorno y de nuestro interior. Me encanta inspirar y alentar la confianza de la gente para que trabajen en la sanación de sus traumas. Uno de mis colegas dice que cuando transformas la energía de trauma, puedes convertirte en energía creativa. Ahora, déjame preguntarte, cuando volaste de regreso a los Estados Unidos, ¿qué pasó? No fue la mejor reunión familiar. Mi familia, como siempre, vivía en la negación y la represión. No se habla sobre esto. Y parece algo tan frágil pensar que si no hablas de ello, no sucedió. Pero cuando está tan inculcado generacionalmente, silencia la verdad. Y cuando traté de hablar de ello, mi madre, por desgracia, me golpeó en la cara. Y recuerda que tenía una lesión cerebral. Todavía tenía una herida en la parte superior de mi cabeza. Y me dijo, no vuelvas a hablar de esto. Y no lo hice. Y bueno, mis padres están ambos del otro lado ahora y nunca hablamos de ello. Nunca me preguntaron. Y con mis hermanos nunca hemos hablado de eso. Nunca me han preguntado. Entonces, es por eso que siempre animo a la gente a que haga su sanación junto a la gente que está preparada, interesada y dispuesta a recorrer el camino contigo. Porque es posible que tu familia no sea esa gente. Y puede que desempeñen el papel que tenían que desempeñar en tu vida, en el momento en que entraron. Dijiste algo muy interesante sobre estas experiencias que te van a abrir. Realmente quiero que profundices un poco en eso. Porque creo que es la lección más importante para la gente que escucha. Muchas veces decimos, oh, me pasan cosas malas y por qué me pasan. O eso o aquello. Y podría decirse que has pasado por más que la mayoría en este mundo. Pero aún así ves las cosas de manera diferente. Y creo que es una buena lección de aprendizaje para quienes escuchan. Puedes andar un poco en la experiencia, en lo que pasaste y en cómo te moldeó hacia tu camino. Me encanta la idea de que te quiebra para abrirte, para mostrarte y que sean cosas que nunca habrían sido sin esta experiencia. Podría decirse que sin tus padres nunca habrías estado donde estás ahora, haciendo el trabajo que haces. ¿Correcto? Oh, sí. Con toda certeza. Y cuando volví a Zimbabue, encontré, al volver sobre mis pasos, encontré dónde me amaron. Encontré dónde me dispararon. Encontré la colina de arena donde bajé al pozo. Y me reuní con una de las mujeres que ayudó a salvar mi vida. Y mi entonces marido me preguntó, si pudieras volver atrás y borrarlo y cambiar, el haber sido secuestrada y toda esta experiencia, ¿lo harías? Y le dije, primero, no es una opción, así es como la realidad sucedió. Y segundo, no, porque si me hubieses preguntado a los 20 años, en medio de mi tratamiento por trauma, te habría dicho que sí. Pero ahora, al otro lado de lo que yo llamo los años duros de la sanación, está la realización, está la capacidad de... Es decir, ahora el arte viene a través de mí como un río. Y la intuición viene a través de mí tan fácilmente es... Ahora puedo leer a la gente y no es para nada un desafío. Es encantador, es divertido y es emocionante. Y llegar a contribuir a la sanación de las personas. Porque puedo decirle que los veo y puedo ver la causa subyacente de la angustia de la gente. Y quiero añadir que dar este mensaje a la gente demasiado temprano al empezar el proceso de sanación no es lo más amable. Hay que dejarles saber que fueron victimizados, reconocer sus sentimientos y que tienen estrés postraumático y pesadillas. Y que eso es real. Y que así será por algún tiempo mientras pasan su proceso de sanación. Y no hay un salto rápido a donde estoy ahora. No, estos fueron 30 años de proceso de sanación. Sesiones, terapia, movimiento, baile, comer bien y terapia EMDR. Así que siempre me gusta decirle a la gente que sigan dando el siguiente paso en su proceso de sanación. Y que así mejora, que hay beneficios. Esta mañana estaba trabajando en mi libro sobre cómo animar a la gente a que confíe en sí misma para resolver sus traumas. Porque si nos seguimos escondiendo y en modo de evasión, entonces el trauma estará arruinando nuestras vidas. Simplemente hay que atravesarlo y verse con mirada compasiva. Volver a ver nuestro sufrimiento y decir, te veo, esto también me pertenece. Inhalar, inhalar, exhalar, atravesarlo de todas las diferentes maneras en que podemos estar con nuestro sufrimiento. Y eventualmente llegar a la libertad. Realmente llegar a la fluidez y a la creatividad. Porque la conexión cura. La autoconexión y la conexión con naturaleza. La conexión con la gente buena y segura. Ese es el antídoto contra la soledad y el aislamiento que crea el trauma. Y uno de mis maestros favoritos, Daniel Siegel, habla de esta construcción del yo que tenemos en América. Donde pensamos que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. O incluso el término que mucha gente usa para describir mi libro. Autoayuda. No hay tal cosa como la autoayuda. Si nuestro trauma ocurrió en relación a otros o en relación a la naturaleza. Nuestra sanación también tiene que ocurrir en relación con los demás. Así que incluso un libro de autoayuda es una relación con el autor. Que te da su don para ayudarte a alcanzar tu siguiente nivel. La conexión es vida. Es sanación. Es para lo que estamos aquí. ¿Cuál ha sido la lección más grande que has aprendido de tus experiencias cercanas a la muerte? Oh, es una gran pregunta. Lo que me viene inmediatamente a la mente es que somos indestructible. Sabes, yo era tan pequeña y tan frágil. Me disparó un soldado y soy indestructible. Seguimos adelante. Después de que volviste a Estados Unidos y comenzaste, supongo que empezaste a investigar. Investigaste sobre experiencias cercanas a la muerte. Obviamente sobre vidas pasadas. Hablaste un poco sobre eso. ¿Cómo empezaste a educarte sobre Shiva y todo este tipo de cosas a medida de que pasabas por ello? Sí, estoy segura de que conoces a PMH Adwater, que ha investigado mucho. Sí, ella es un encanto. Incluso se quedó conmigo un tiempo y es todo un motor. Oh, es una fuerza de la naturaleza. Eso es seguro. Ella dice que cuando tienes una experiencia cercana a la muerte durante la niñez, donde tienes que reprimirla y no hablar de ella, te puede tomar 30 o 40 años integrarla. Así que cuando volví, tuve que sobrevivir más abusos hasta los 18 años, cuando salí y fui a la universidad sin volver a casa y simplemente sobreviví y lo soporté. Mi cuerpo sacó a relucir el trauma en mi segundo año de universidad y ya no pude reprimirlo más porque tenía un enorme llamado divino. No estuve sentada en esto durante décadas. Simplemente fue un boom que atravesó mi cuerpo. Así que fui catapultada a mi proceso de sanación, ya sea que me gustara o no. Y bueno, hacer todo, todo este trabajo de cerrar el ciclo suele tomar mucho tiempo, por lo que no empecé a nombrarlo como una experiencia cercana a la muerte hasta que tenía 42 años y estaba como reprimido junto con el trauma. Y cuando conocí al que ahora es mi ex marido, empezó a hacerme preguntas sobre ello. Y entonces empecé a sacar el trauma de la guerra. Y al mismo tiempo, la belleza de la experiencia cercana a la muerte emergió. Y él siguió indagando y haciendo preguntas y yo seguí dejándolo salir. Y ese es mi libro de memorias que aún no se ha publicado, pero va a ser un audiolibro pronto. Y así fue. Yo no lo entendía. Había escrito toda la parte de mi experiencia con este hombre con barba y el bastón de pastor. Y cuando él lo leyó, me miró y me dijo, entonces, ¿el Señor es mi pastor? Y yo, oh. Eso tiene mucho sentido. Yo no lo entendía. Era solo el ser que me ayudó y yo no entendí que era Shiva durante mucho tiempo. Solo empecé a describirlo y la gente me decía, ¿no sería Krishna? Y entonces me di cuenta, oh, creador y destructor. La gente me lo señalaba. Y el hecho de que la cara de Jesús se convirtió en un león. Escribí sobre ello en Facebook y alguien dijo, ¿sabes de la tribu de Judá y el león? Y yo no lo sabía. Así que era el eco de la gente hacia mi historia. Lo que al principio era solo mi experiencia directa como niña, que no sabía interpretar. Así que lo escribí así, como la niña, directo, sin interpretación. Y lo que me encanta es que cuando personas de todo el mundo editan mi libro, como yo no interpreté, ellos lo interpretan basándose en su contexto cultural. Porque quiero que sea lo que significa para cada persona, para que le sirva según sus necesidades. Porque mi interpretación en realidad no importa. Ya sabes, mi interpretación es mi arte, mi experiencia de muerte. No importa. Se trata de lo que es medicina para cada persona, lo que es relevante para su próximo paso. Eso es tan hermoso, es tan hermoso, Robin. Voy a hacerte unas preguntas que hago a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Conexión. Conexión de corazón abierto con uno mismo, con los demás, con la sensación corporal, con amar lo que comes, notando el placer en el momento presente. ¿Qué se siente al salir a la calle y sentir una brisa cálida sobre ti? ¿Cómo es la experiencia de ayudar a alguien a superar una pena o una angustia y ver cómo han sanado cuando terminan de llorar? ¿Cómo es hacer una deliciosa tarta de arándanos y comerla con cardamomo tan deliciosa? ¿Y qué se siente mirar mi propio arte y asombrarme y preguntarme, oh Dios, ¿quién hizo eso? Oh, eso pasó por mis manos. Así que la curiosidad, la compasión, la bondad amorosa, el momento presente, la meditación que te ayuda a conocer la sensación de tu cuerpo. Y de nuevo, acabo de volver de este retiro de danza y solo apoyarse en otras personas y dejar que se apoyen en mí y bailar juntos la música increíble en la que los músicos han invertido su tiempo y su talento, eso es maravilloso. Ahora, quiero una tarta por alguna extraña razón. Si pudieras volver atrás en el tiempo y darle a esa niña un consejo, ¿cuál sería? Eres valiosa. Eres digna de amor. Estás bien como eres. No necesitas esforzarte tanto. No necesitas esforzarte tanto. Todo va a salir bien al final. ¿Cómo defines a Dios? El gran corazón. El lugar de origen. El lugar de donde nacimos. Del canto. Una semilla de sílabas. Por el gran corazón. ¿Y cuál es el último propósito de la vida? Amarnos unos a otros. Cuidarnos unos a otros. Aumentando todas las formas en las que podemos estar con el sufrimiento y decir, esto también pertenece. Para que estemos con todo el espectro de nuestra experiencia humana. Que no estemos rechazando lo aburrido o lo monótono o lo difícil. Todo esto también pertenece. Cuando estaba pasando por mi divorcio, estaba meditando y tuve este momento de gratitud. Gracias por esta pérdida. Todo era igual para mí en ese momento. Mientras meditaba. El sufrimiento, la dificultad, el abandono, la traición, el amor, la dulzura. Todo era igual. ¿Y dónde puede la gente encontrar sobre ti y el trabajo que haces? En mi página web, que es mi nombre, robinlandson.com Y, bueno, me encanta trabajar con la gente en volver a casa. A su cuerpo. Volver a casa. A su vitalidad. Su creatividad. Y trabajar sobre la pena y sobre el trauma. Bueno. Vivo en Mount Shasta, California y esa montaña sustenta todo mi proyecto. Ya tengo mi manuscrito y estoy trabajando para publicarlo y hacer un audiolibro. Estoy trabajando en mi libro de ayuda a la confianza de la gente en la resolución de sus traumas. Estoy haciendo dos cubiertas de arte. Estoy grabando en el estudio mi música medicinal. Estás muy ocupada. Gracias por tomarte el tiempo de hacer esto. Te lo agradezco. ¿Tienes algún mensaje de despedida para nuestra audiencia? La compasión es volverse hacia uno mismo y decir, te veo. Y mientras no evitemos todo nuestro espectro de experiencia, ni nuestra tristeza, ni nuestra ira, volveremos a nuestra totalidad y nos volveremos hacia nosotros mismos. Te veo, perteneces, importas. Es todo lo que realmente necesitamos para sanar. Robin, esta ha sido una conversación hermosa. Muchas gracias. Espero de verdad que ayude a la gente que está escuchando en el mundo. Así que gracias por ser tan real, tan honesta y por ponerte ahí fuera en el mundo para ayudar a la gente. Así que te aprecio y todo lo que estás haciendo. Gracias de nuevo por venir al programa. Y gracias a ti por lo que haces y por hacer llegar tantos buenos mensajes a la gente. Porque la gente está hambrienta y estás alimentándolo y satisfaciendo una necesidad. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!